Música Continuamos en rumbo a las primarias 2012 y en esta parte del programa vamos a conocer el planteamiento del precandidato Pablo Pérez en relación a una realidad que experimentan los venezolanos y es el incremento constante en los precios que decimos, Venezuela es la nación con inflación más alta de América Latina por ejemplo, el año acaba de terminar, 2011 se ubicó en 27,6% mientras que en el resto de los países de la región a excepción de Argentina se registró una inflación de un solo dígito mencione cuáles serán las primeras tres medidas que usted aplicaría para controlar el alto costo de la vida primero tienes que parar la economía de importación y de puertos que tienes tienes que empezar al incentivo de la producción nacional para que te van a abarantar los costos obligatoriamente por otro lado tienes que tener transparencia con reglas claras del juego en el sentido del juego económico de la mejor manera si no tienes reglas claras aquí cada quien mira a hacer lo que quiera y no hay realmente sinceración de lo que cuesta cada producción y por otro lado nosotros tenemos que acabar esa negociación que se tiene el gobierno con la otorgación del otorgamiento de divisas bueno, el otorgamiento de divisas está bien relacionado con el tema de la importación y con el tema de la producción nacional a no tener producción nacional, a ir acabando con el empresario a ir acabando, no generar esa confianza con la propiedad privada por supuesto vamos a empezar a traer productos importados negociaciones con las divisas acabando la producción nacional y por supuesto lo que es importado es muchísimo más caro y tienes que diversificar la economía obligatoriamente ¿Cuánto tiempo le tomaría a usted, según estima, controlar la inflación? Mira, primero tienes que sentarte con los actores recuperar la autonomía del Banco Central de Venezuela realmente PDVSA, ser la PDVSA que realmente por su naturaleza fue creada y tú sentarte con los factores de producción para poder sincerar todas las acciones que vas a tomar eso te puede llevar dos años, te puede llevar año y medio, tres años pero sencillamente tienen que ser unas reglas que se vayan aplicando en el tiempo y por supuesto cada medida económica que se esté tomando tiene que estar acompañada con una agenda social el impacto económico tiene que ser paleado con una iniciativa social para poder ir equilibrando todo nosotros vemos, por ejemplo, la inflación del año 99 a la actualidad ha sido de 1.100% aproximadamente pero en el tema de alimentos es 1.600% ¿por qué? bueno, por ese desfase que tenemos de una economía que es irreal que lo que ha sido es sacar dinero, sacar dinero cuando no se produce nada y por supuesto tener mucho dinero en la mano, no existir producción los precios empiezan a subir y todo dedicado a la importación vamos a escuchar ahora una pregunta del público como ya decimos, ha sido grabada brevemente por favor selecciona el al azar tomando un papelito del recipiente vamos a mirar cuál es el número que es 14 el número 14 el número 14 y vamos a presentar la pregunta la escuchamos de inmediato ¿cuáles son las medidas que van a tomar para hacer que nos rinda el dinero? porque realmente los ingresos que tenemos son prácticamente los mismos de 2 o 3 años atrás y todo ha subido exageradamente y tenemos que hacer milagros y no hayamos ya para donde agarrar y no nos rinda el dinero muy cierto y las colas para comprar leche 4 y 5 horas es más fácil conseguir un celular que ha conseguido un kilo de leche que un litro de aceite personas haciendo colas como me tocó verla en Maracay, en Valencia para llenar una bombona de gas o sea, ¿qué es lo que sucede? aquí el gobierno viene aplicando puras políticas engañosas dice yo voy a aumentar el salario mínimo no hay un aumento general de sueldo de Isabel voy a aumentar el salario mínimo ese aumento del salario mínimo siempre está por debajo de lo que es la inflación que se va a generar en el año ahora, ¿por qué no se rinde el dinero? bueno, por supuesto, porque no hay reglas claras no hay los programas sociales que se tienen, son excluyentes no son programas sociales que tienen que ir revisando permanentemente para ver si está cumpliendo su cometido no muestran unos indicadores de gestión con los programas sociales para poder paliar por supuesto, quienes ganen salario mínimo o quienes ganen salario por debajo para poder, por lo menos, cubrir sus necesidades y esa necesidad no se va a cubrir no solamente por un tema de aumento del salario es que la única manera que se puede cubrir es que tengan una economía sana una economía sana donde se respete la propiedad privada una economía sana donde el presupuesto del gobierno nacional sea transparente que no existan dos presupuestos donde existe un presupuesto solamente manejado por el presidente de la república y un presupuesto que es supuestamente para gobernaciones, alcaldías y para programas que se vayan a efectuar tú al tener salida de una economía con reglas claras respecto a la propiedad privada con programas sociales que ayuden a quienes realmente para quienes van dirigidos y perfeccionando su eficiencia y tener un presupuesto real, transparente y dejar la regaladera de dinero y dedicándonos a lo que es nosotros vamos a ir mejorando obligatoriamente lo que es el tema de la inflación y el alto costo de la vida Me llaman a la presidencia de la república ¿qué haría con el control de precios? Mira, nosotros tenemos que irlo levantando gradualmente eso sabemos y hay cosas que no las podemos decir en el aire porque estaríamos pegados por la ley y como a Globovisión el gobierno no lo quiere mucho entonces yo no quiero que ustedes tengan problemas lo que sí es realidad es que tenemos que irlo levantando poco a poco el control de precios el control de cambio, perdón le pregunto al presidente el control de precios disculpa, te escuché mal, no te escuché mal fíjate, nosotros tenemos que tener realmente siempre comunicación con los factores de producción que existen en el país tenemos que sincerar realmente cuál es el costo de por ejemplo un litro de leche el gobierno dice mira un litro de leche cuesta tanto por el descorrar ajá, pero cuánto cuesta el mantenimiento de una vaca sus medicinas que son importadas el alimento es importado una serie de factores colaterales que están relacionados con la producción ponte de la leche usted quiere hablar del rubro de alimento que es el que más afecta el día a día del venezolano en esa política de expropiaciones cómo vas a producir en el país alimento de los venezolanos cuando estás expropiando cuando no crees en la producción nacional y lo que va a estar es importando entonces vienes a crearle un costo a decirle a un empresario o a un productor mire tú tienes que vender a tal precio tú tienes que vender a tal precio cuando tú ves el costo de producción supera lo de precios que vas a tener no podemos ir ni muy carlos ni dos pelucas sabemos que hay empresarios que tal vez no hacen las cosas como tienen que hacer y quieren ganar el 100% de cada cosa pero si tiene que haber unos márgenes justos de ganancia y unos márgenes justos en los cuales por supuesto el consumidor final no se ha afectado los controles de precios tienen que ser coyunturales tiene que haber un tope por supuesto y una banda y tiene que haber competencia de diferentes sectores de producción nosotros tenemos una economía llena de monopolios y oligopolios y prácticamente el primer monopolio lo practica es el gobierno que es el dueño prácticamente de todo aquí no hay una competencia sana y real entre los factores entre las empresas para poder darle facilidad al consumidor de poder escoger cada uno de los productos dentro de una banda de precios real y sincera para los costos de producción y ellos poderlo vender hacia el consumidor final según nuestro análisis en diciembre el índice de escasez subió en 23% y según cifras del INE y del Banco Central de Venezuela en este mismo mes el índice de escasez se situó en un poco más de 15% ¿cómo prevé solventar las fallas recurrentes en el abastecimiento de algunos productos? el tema económico es todo relacionado en una cadena de relaciones propiedad privada confianza producción nacional incentivar reglas claras todo viene relacionado mientras tú estés aplicando una política por ejemplo Puerto Caballo se ha convertido en una hacienda más grande de Venezuela ahí me llegan todos los alimentos unos se pudren otros salen pero lamentablemente mientras tú estés con esa política de importación va a haber una política de desabastecimiento por completo un gobierno que prácticamente está importando 800.000 toneladas de azúcar todos los años van expropiando centrales azucareros que la zafra le está durando un día está expropiando fincas y tú tienes que estar importando 400.000 toneladas de carne 500.000 toneladas de maíz para hacer nuestras arepas 300.000 toneladas de leche entonces mientras tú no tengas incentivos mientras no generas confianza mientras no haya seguridad jurídica mientras no haya seguridad personal para que la producción nacional esté presente y podamos abastecer la mesa venezolana vamos a tener ese problema de desabastecimiento la siguiente pregunta es para que por favor responda sí o no ¿mantendrá usted la red mercada? sí ¿por qué? mira yo tengo mi experiencia yo tengo programas sociales que se llaman mercados julianos y nosotros creemos que debe haber una facilidad al que tiene menos recursos es lo que te digo el tema de la competencia el tema de la competencia mira los programas sociales son necesarios y mucho más en esta situación que estamos viviendo en el país pero tienen que ser eficientes los alimentos de mercado muchos aparecen en Colombia aparecen en las Islas del Caribe aparecen en Brasil aparecen en Trinidad y Tobago porque no hay un seguimiento pero tú tienes que tener programas sociales para las personas que tienen un nivel económico muy bajo que viven de manera muy paupérrima que no llevan a veces un bocado a su casa porque no tienen empleo o sea no puede ser egoísta y dejarlo a morirse de hambre ¿qué le mejoraría a esta red? mira le mejoraría que la eficiencia en el sentido de los controles o sea la contraloría social y la contraloría que tiene que hacer el gobierno ahí no hay ningún tipo de contraloría y lo hemos visto mira quien va a Maicao o quien va a Cúcuta consigue los alimentos de mercado los consigues en Aruba en Curaçao los consigues en Trinidad los consigues en Brasil entonces quien es el que está atrás de ese negocio para ello tiene que ser alguien dedicado única y exclusivamente para ello y tiene que ser destinado a las personas que tienen por supuesto ese impacto social que viven muy mal y que puedan tener la facilidad de adquirir los productos estamos conversando con Pablo Pérez precandidato a la presidencia de la República por la mesa de la unidad democrática vamos nosotros a comerciales pero no se vayan porque regresamos enseguida ya venimos con Pablo Pérez